El saber o no saber, no te hace mejor persona, pero sin embargo, el como usas ese conocimiento para vivir tus días, es lo que te hace valer mas. Bienvenidos a este nuevo video, llamado 10 cosas que quizás no sabias de las bestias con cola. Número 10. Chomei y Gyuki en realidad no tienen colas. Chomei tiene 6 alas de insecto y una cola conectada al punto de su abdomen, mientras que Gyuki solo tiene 8 tentáculos. Número 9. Comer la carne de una bestia con cola es mortal, ya que una vez un ninja normal comió un trozo del tentáculo del 8 colas, muriendo en un instante. Solo dos hombres han comido y han sobrevivido, Kinkaku y Kinkaku. Número 8. Según Obito Uchiha, Danzo también era capaz de controlar a un Biju, gracias a su poder del Kotoa Matsukami y los 10 Sharingans en su mano. Número 7. Todos los Bijus tienen la capacidad de estar unidos a través de la mente, comunicándose e incluso uniendo su poder para la batalla. Número 6. Solo dos hombres en el mundo ninja han podido controlar a todos los Bijus sin quererlo, manipulándolos con su amistad y amor. Naruto fue el segundo, mientras que Hagoromo fue el primero. Número 5. Solo dos personas saben el nombre real de las bestias con cola. La leyenda decía que la segunda persona en lograrlo sería el elegido por el destino para salvar al mundo Shinobi. Primero fue el sabio Hagoromo y el segundo fue el séptimo Hokage Uzumaki Naruto. Número 4. Los Bijus son inmortales, mueren, pero el equilibrio en el mundo los devuelve a la vida, ya que son masas de poder que el mundo necesita y son inreemplazables. Número 3. Los únicos Bijus que están hechos de un material inorgánico son Matatabi y Chukaku, los cuales están hechos de fuego y arena respectivamente. Número 2. La única forma de neutralizar el poder de una bestia con cola es dejando inmóviles sus colas, ya que estas son el símbolo de su poder. Hashirama, Pain, Minato sellaron así las colas de varios Bijus. Número 1. El poder de una bestia con cola es inmensamente grande, miles de veces más grande que el poder de un humano, pero sin embargo existen fenómenos como el primer Hokage, el cual su poder era más grande que el de cualquier Biju. Su técnica Mokujin no Jutsu es superior a cualquiera de ellos, Kisame con el poder similar a un Miyu y el cuarto Raikage con un poder devastador como el de una bestia con cola. Ojalá que el video te haya gustado, ha sido creado con mucho amor y entusiasmo. Si esto ha sido así, puedes dejar tu me gusta, compartir el video que sin duda es lo más importante, suscríbete si eres nuevo y comenta que personaje, cosa u organización te gustaría ver en esta serie. He sido tu amigo, el Jarjajero. Namaste. Dios los bendiga.